Hola que tal, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva Soy Gelardo Yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar del Escaping Time Flicker ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva estamos sorteando un reloj Bothering modelo Voyager Participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de abril del 2024 Antes de comenzar, ¿qué reloj te acompaña el día de hoy? Un Tandorio homenaje al 62 más Yo traigo un reloj venenoso, poderoso y varonil Un Atohacobra, lo acabamos de reseñar Si se perdió una reseña, vayan corriendo a echarle un ojo Porque neta, es una pieza muy peculiar Déjenlos en los comentarios, ¿qué reloj te han puesto ustedes? La frase del día, mi querido Gerardo Sin el tiempo, esa invención de Satanás El mundo perdería la angustia de la espera y el consuelo de la esperanza Frase del poeta español Antonio Machado El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes ¡Comenzamos! Escape in Time Es una de las primeras marcas que conocimos y que reseñamos El único reloj que hemos tenido Lo describimos como el reloj con mejor relación costo-beneficio Hoy nuevamente nuestra casa se viste de gala Y le abre las puertas a un nuevo reloj de esta marca china Ese reloj la verdad lo extraño mucho Porque en verdad si creíamos que era el reloj con mejor costo-beneficio Que habíamos reseñado hasta ese momento Y lo sorteamos entre los dos suscriptores Había que reclamarlo Lo chistoso es que cuando lo quise volver a comprar para mí Ya estaba descontinuado Entonces me quedé sin reloj Es una anécdota curiosa Vamos juntos a descubrir si Escape in Time sigue haciendo grandes relojes O si está durmiendo la mona O si se durmió en sus laureles O si está echando la fiaca ¡Vamos! Tenemos un reloj que resulta del gusto de los coleccionistas Porque respeta en gran porcentaje los lineamientos de los modelos Flieger Además cuenta con el respaldo de una marca china poco publicitada Y que ha ido adquiriendo relevancia de boca en boca Por la gran calidad de sus productos El fabricante envía el reloj en una sencilla caja de cartón en color azul metálico Con el nombre de la marca impreso sobre un adhesivo negro Al abrirlo nos encontramos con el reloj introducido en un espacio Con la forma del contorno de este Modelado en el material acoginado Es un reloj con una caja fabricada en acero inoxidable Con terminado cepillado sobre todas sus superficies Tiene dimensiones de 40 milímetros de diámetro 11.5 milímetros de grosor Y un peso total de 68.7 gramos Haz las cóncavas rectas con una separación de 20 milímetros Y una distancia longitudinal de 49 milímetros entre ellas Sobresale un bisel fijo En el cual está inserto un cristal de zafiro abovedado Con tratamiento antirreflejo Corona de tipo cebolla truncada en su cara externa Situada a las tres con sistema de fijación mediante rosca Tiene 7 milímetros de diámetro 4 milímetros de ancho Y un trabajo de dentado en todo su perímetro Cuenta con un par de pasos de extracción El primero meramente anecdótico Porque ni siquiera se le puede llamar fantasma Ya que la máquina no trae el fechador Y el segundo que es para ajustar la hora ¿Qué dices de la caja? Tenemos una caja robusta con una construcción básica Y en la cual la prioridad es la carátula El acabado o cepillado sin alcanzar niveles de excelencia Resulta bastante aceptable A mi más que aceptable me parece bien realizado Y muy acorde con lo que quiere demostrar visualmente Escape in Time con esta pieza El cristal no presenta nada de distorsión Y el tratamiento antirreflejo Cumple muy bien con su función La corona por su tamaño y a canalados Se manipula de manera sencilla Se enrosca y desenrosca fácilmente La orilla del bisel queda por encima del cristal Brindándole de esta forma una protección extra Contra los chingadasos Vuela con nosotros y suscríbete al canal Carátula Full Lumen Con la base en color blanco Estilo Frigger tipo B En el perímetro externo La escala de los minutos tipo peine en color negro La siguiente graduación en intervalos de 5 en 5 Con los numerales arábigos Exceptuando en el 60 Donde se encuentra el triángulo referencial En la sección central Enmarcada con una circunferencia Y sus posiciones indicadas con pequeños círculos Las horas Mostradas con números arábigos Con una tipografía más delgada Manecillas tipo romboidal Y el segundero con un contrapeso Con forma de rombo Todas en sólido color negro El lumen en la carátula Brilla en color verde Y tiene una duración de más de 7 horas Después de retirar toda fuente de luz ¿Qué me dices de la carátula? Mira, el grosor en las gradaciones de horas, minutos Y en las manecillas de inicio Puede parecer un poco burdo Sin embargo, esto permite una fácil lectura Tanto de día como de noche En la oscuridad se ven chonchísimas Hace rato Gerardo me decía Que este reloj Sería muy adecuado Por ejemplo, para su papá O una persona de la tercera edad Porque se ve muy chingón Tiene muy buena elegibilidad Tanto de día como de noche Me gustó que se tomaran la molestia De colocar un segundero Que se extiende sobre toda la maleta Permitiendo su fácil localización El lumen se ve chingón Es poco Movimiento mecánico de carga automática bidireccional De fabricación china Calibre PT5000 Con 25 joyas 28.800 alternancias por hora 38 horas de reserva de marcha Bloqueo del segundero al ajustar la hora Y remonte manual ¿Qué me dices del motor de este avión? Tenemos un movimiento Con las mismas especificaciones Del ETA 2824 Actualmente ya poseemos Cuatro piezas Con este tipo de movimiento Y la verdad Todas nos han brindado Un excelente desempeño Totalmente van de maravilla Ahora sí que van como relojito suizo Aunque la máquina esté hecha en china Así que de verdad Que se ponga a temblar Grupo Swatch Que se ponga a temblar ETA Que se ponga a temblar ronda Porque estos muchachitos Lo están haciendo de maravilla Lo utilizamos alrededor de una semana Y nos dio más seis segundos por día Lo cual no es bueno Es buenísimo Y habrá que ver cómo se comporta A lo largo del tiempo Pero eso solo va a pasar Solo lo podemos decir Cuando pasen los años Cuando llevemos diez años De momento no tengo Más que elogios Para este momento Correa fabricada en piel color café tabaco De 20 milímetros de ancho En los puntos de unión con la caja Para posteriormente tener una reducción a 18 milímetros En sus extremos libres A todo lo largo resalta un trabajo de pez punte en color blanco Y en su sección interna aporta un forro anaranjado Cuenta con pernos de liberación rápida Y el punto final Es una robusta hebilla de acero inoxidable Con terminado cepillado Y ligeros toques de brillo En todo su contorno ¿Qué veces de la correa o pantaloncitos? Una correa muy cómoda Con elementos ornamentales Como las costuras Y el forro interno En un color bastante llamativo Esto último Creo que a la larga Puede volverse como un elemento distintivo De las creaciones de esta marca Creo que está muy bien pensada Muy bien diseñada Y muy bien construida Es una correa que tiene detalles artesanales Y funcionales muy buenos Que le dan una personalidad muy característica Como lo son esa reducción tan extrema La hebilla bien terminada Y los pernos de liberación rápida Siempre se agradecen Ahora Yo siempre voy en contra de que no se Signen las hebillas Ni las correas Pero creo que en este caso Si va bien Con todo el conjunto Si el modelo lo demanda Tapa de acero inoxidable Estilo galería Que nos proporciona Una amplia vista De la máquina En el resto de su superficie Presenta un terminado cepillado Cuenta con cierre de rosca Que le brinda al reloj Una hermeticidad de 100 metros Para su apertura Cuenta con 6 muescas Colocadas en su perímetro inclinado Y en los espacios Entre ellas Se lee el fabricante El país de origen El tipo de movimiento El material de la caja El tipo de cristal Y la hermeticidad ¿Qué me dices de la tapa? Una tapa que no destaca Por su diseño Aunque a su favor Debo decir Que va muy acorde Con la imagen general Del reloj También me agrada Que no la hayan abovedado Y de esta manera No le dan tanto volumen Al reloj A mi la verdad Me parece el punto flaco De la pieza Por varias razones Primera Porque El avioncito Que tenían antes Si Era combinación Estaba bien chingón Y este Esta tapa A pesar de ser cumplidora No tiene ningún pincelazo De nada Esta muy burda Y además Si mantiene El mismo terminado Pero no mantiene La misma estética Porque todo El reloj En su conjunto Nos remonta A relojes De otra época De otra década Y las Ventanas estilo galería Son mucho más pegadas Al día de hoy Además Que siempre No de hoy Siempre voy a considerar Un despropósito Que dejen una ventana De galería Y no personalicen El movimiento O sea El PT5000 No está tan feo Como el NH Pero si Estoy estando Bastante federal Y creo que se merecía Un mejor trabajo En el dorso Este reloj Lo pueden adquirir Por un precio De 175 Yus En la descripción Les vamos a dejar El link A la página oficial De Escapement Time En AliExpress Este piloto No necesita Volar Para llevarte Al cielo No se olviden De seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Tik Tok Los invitamos A que sigan Mandando imágenes Para nutrir Esta sección Que es la de ustedes Soy Nel Rincón De Suscriptor Tenemos las siguientes Piezas Oscar Rivera Nos comparte Su hermoso Panda De origen Danés Alex Valencia Nos sorprende Con su exótico Orient de Titanio El cual Fue un regalo De su esposita A nombre de Alex Le damos las gracias Sacarla Iván Amaya Nos presume Su invicta Tabla de Surf Y al igual que él Nos encanta ¿Tus conclusiones? Un reloj Que yo definiría Como discreto Y cumplido Sobre todo Creo que está diseñado En su totalidad Como una herramienta Sí Por eso no está estilizado Si lo hubieran estilizado Tanto en sus líneas Como en sus acabados Sería como ponerle Diamantes A un martillo Pero no tiene ningún objeto O sea Para lo que está diseñado Y fabricado Cumple cabalmente No va Si no le va a abonar Más Ahora Empezamos Este programa Diciendo que El reloj pasado Que tuvimos de la marca Lo considerábamos El reloj Con mejor Costo-beneficio Que habíamos diseñado Hasta ese momento Ahora que tenemos Otro Skatement Time Vemos que con ellos Es una Tras otra Y han mejorado La neta Que buen reloj A mí me llama la atención Desde el diseño Si es cierto Es un reloj Inspirado En una pieza de época Y eso Eso hace que la compañía Se apegue lo más que se pueda A la versión original A la versión original A la intención Que querían Exactamente Por eso viene bastante Neutro el reloj No trae inscripciones En la carátula No viene Signada la correa No viene Signado el broche No viene Signada la corona Pero está bien No lo necesita O sea Yo siempre peleo Que cuando no vienen Signadas Sientes que traes Cualquier reloj Y cualquier hijo de vecino Creo que aquí Si se justifica Lo sencillo No es que sea burdo Creo que La palabra burdo Puede ser mal entendida Es sencillo Es el menos Es más Es el reloj Herramienta Por excelencia Ahora El movimiento que trae Es de primer nivel O sea Los suizos O hace ratito Que decía Tiembla Swatch Si deberían de estar Temblando Porque ahorita Su única justificación Para tener los precios De este tamaño Con los chinos De este tamaño Es porque los chinos No han pasado La prueba del tiempo Lo cual es una Verdadera pendejada Porque No la han pasado Porque lleva un poco Fabricando Los movimientos Yo hasta el día de hoy Los movimientos Que tengo con la PT Y en general Los movimientos chinos Los sigo Me han funcionado De las mil maravillas O sea No tengo más Que elogios O sea Son máquinas Muy confiables Y cuando pasen La prueba del tiempo No sé que van a decir Ahora Fíjate Más allá Arranco Con el inicio De tu comentario Más allá De que La pieza Demanda Ser una pieza Que no va Tan adornada Con clicas De la marca Leyendas En la carátula Creo que La marca Ha apostado Por manejar Un bajo perfil Te voy a decir Porque Arrancando Desde la caja Ajá La caja Es de verdad Bueno Si la caja Si está de lagrimita Si en los comentarios De muchos de los productos De esta marca O sea Lo primero Que la gente Brica O dice La caja Es lamentable Cuando llega el reloj Dices Y la madre Que compré Entonces Pero creo que Esa es la tendencia De la marca Exacto Más allá De que la pieza Demanda Que sea así No le ponen Podrían adornarse Con Algunos detallitos Por ahí Pero no Inyectan toda la plata Donde hay que inyectarla Porque hay cientos De marcas Que sustentan Su éxito En toda la parafernalia Si que rodean Que rodean el reloj Menos el reloj Si aquí O sea Dices No madre Que chingona caja Y te pones el reloj Y se le rompe la correa O se le salen los verdes Y dices Puta va Que quiero tanta caja Yo prefiero mil veces Siempre Mucho reloj Que mucha caja No se tu Y aquí Yo también Definitivamente Y aquí Quizás Por donde quieren Llamar la atención O O Jalar Ese Esa atención Del público Es Con detalles Como Ponerle forro A la correa En color naranja Darle un toque De ligero brillo A la hebilla Pero mantener Ese diseño De hebilla Etcétera Creo que por ahí Va el asunto De la marca Para llamar la atención Pasando a lo De los movimientos Si Creo que le apuestan A lo interesante Que es un buen Movimiento Y Que No hay un modo De apostarle A lo duradero Porque en este caso Marcas De gran renombre Que llevan muchos años En su momento Le apostaron A excelentes movimientos Que todavía Siguen funcionando Caso concreto Citizen Orient O sea Si una ETA Lleva 70 años Funcionando No tiene por qué Esta PT 5000 No durar Los mismos 70 años Concuerdo O sea Ya lo platicaremos En 70 años Ya estaremos Bien fríos Este La verdad Es que No hay por dónde No hay por dónde Criticar este reloj O sea Para mí No es lo perfecto Pero esto está Muy cercano Muy cercano A la perfección De lo que De lo que Vale Y lo que te entrega Y lo que estuvimos comentando Tras bambalinas Es un Es un reloj Que Puede ser muy bien De uso diario A pesar de que está aumentado Y lo que Comentábamos De que Una persona De edad mayor Puede utilizarlo muy bien De uso diario ¿Por qué? Porque Uno Se lee de maravilla A cualquier hora del día Y en la noche El lumen Que tiene Es tan tan bueno Que la lectura La puedes tomar En cualquier momento Y no Ni siquiera tienes que estar Este Completamente despierto Puedes estar chinguiñoso Y alcanzas a ver muy bien Ahora La ausencia del fechador Aunque a algunos les moleste El paso fantasma A mí me parece un acierto Me parece correcto Que no lo traen Si en este caso Ni siquiera lo trae O sea Trae el paso Pero no trae el fechador O sea No se escucha el cambio Ni nada Quedó ahí muerto Totalmente Y ahora Podríamos hablar Otra media hora Del reloj Porque neta Son puras cosas buenas O sea Neta No hay por donde atacarlo Y este Para nosotros De verdad Fue un placer Traerlo para ustedes Porque no considero Que es un buen reloj Considero que es Buenísimo Y espero Que no hayan disfrutado Tanto como nosotros Eso es todo por hoy No se olviden Darle Like Al video Suscribirse Al canal Activar La campanita Y recuerden Que la vida Es más Que el tiempo Que transcurre En los relojes Suena Hasta luego ¿Qué veces De la grátula? El grosor En las graduaciones De horas Minutos Y en las manisillas No mames No mames A ver Regalarnos tus conclusiones Definitivi No mames No mames Ah L No mames